¿Qué onda amigos de La Taberna? Un episodio más, el episodio número 14 si no me equivoco. Como siempre decimos, 14 ya. 14 ya. Ya llevamos 14. Y no podemos seguir avanzando sin tener la presencia de una mujer, porque siempre hace falta ese acompañamiento y esa visión desde la percepción femenina. Y mira, hoy nos acompaña Carmen Dena. Carmen, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes y gracias por la invitación, chicos. No, hombre, a ti por venir, Carmen. Muchísimas gracias. Mira, lo que nos interesa sobre todo es saber si las condiciones mexicanas, hidrocálidas en específico, son o no las adecuadas para que una mujer se desarrolle en Aguascalientes. ¿Y cómo es que tú le has hecho para ser ejemplo y ser guía de muchas mujeres, no? ¿Cómo ves? Pues definitivamente sí, tenemos las condiciones idóneas en el Estado. Hemos ganado terrenos y estamos recibiendo muchos apoyos ahora con el actual gobierno, que nos impulsa realmente a dar un cambio y a ir acortando esta brecha generacional que hemos tenido. Ok, la brecha a la que tú mencionas, ¿cómo la captabas o cómo veías que era como más real anteriormente? Porque inclusive hay datos duros que mencionan que por el mismo puesto, un hombre y una mujer que desarrollaban con las mismas responsabilidades, con la misma carga de horas, haciendo inclusive el mismo trabajo. Habrá una lista de tareas, claro. Exactamente. Ganaba mucho más un hombre solo por el hecho de ser un hombre. Sí, hoy creo que ya tenemos acceso a otros salarios más competitivos. Sin embargo, todavía nos falta mucho. Nos falta mucho porque hay espacios a donde no hemos podido llegar todavía. Yo creo que hoy la mujer juega un papel muy importante. No porque queramos ser superiores, definitivamente no. No, sino porque se nos está reconociendo el trabajo, porque se nos están reconociendo las habilidades. Y esto, por supuesto que es importante para el empoderamiento femenino y el empoderamiento en el buen sentido. En el decir yo puedo hacer, yo puedo conseguir y yo puedo ayudar a otras a hacerlo también. Se hace realidad. Claro, pues yo creo que partiendo de eso, volteamos a ver qué pasaba en el siglo pasado en nuestro México y en nuestro Aguascalientes, ¿no? ¿Qué pasaba el siglo pasado? Bueno, para empezar, el acceso a la educación todavía al siglo pasado era muy limitado para las mujeres, ¿estamos de acuerdo? Así es. No sé si por ahí por su primaria, la secundaria, le tocó observar a algunos maestros que tenían o se rehusaban a lo mejor a que las mujeres hicieran cierto tipo de actividades. Bueno, a mí ya me tocó un poquito más de libertad, no sé si están allá, ¿verdad? Pero por parte de los maestros, a mí algunos maestros se notaba el castigo, sí se notaba el castigo donde decía, a ver mujer, tú no puedes andar saltando, no puedes hacer esto, no puedes jugar a esto, ¿no? Yo recuerdo mucho que decían, tienes que guardarlo con postura y no podías jugar al burro tamalero, no podías jugar a otras cosas que eran propias de hombres, ¿no? No se veían mal, se nos catalogaba como, como este, machorronas nos decían. Claro, sí. Y entonces uno puso recién. Porque no encajabas con un ideal, nada más, fíjate. Sí. Por no encajar con el modelo, ¿no? Con el modelo estándar. Pero las habilidades las teníamos, ¿no? O sea, tú jugabas un resorte y bueno, pues éramos súper buenas las niñas para brincar y hacer todo nuestro juego y el bebe leche, es ni qué decir, ¿no? Pero si te querías meter ahí a un juego como de la motocicleta, como la de las cebollitas, pues decías, no. No, ¿cómo crees? No, no, no. Así, ¿qué estás haciendo ahí? Y en el tema de las carreras, cuando estabas por decidir qué estudiar, ¿te encontraste con alguna dificultad, ya sea social, familiar? Sí, claro, la primera que encontré fue la de mi madre que me dijo, no, no puedes estudiar eso que quieres, porque se pensaba yo quería estudiar periodismo y entonces decía, oye, no, esa carrera es muy sacrificada, no vas a poder generar familia, tienes que andar de un lado al otro y hay mucho riesgo, ¿no? Y si es cierto, bueno, siempre ha habido censura en materia de periodismo, pero si también te enfrentas a esos roles de que la mujer debe de estar más como para su casa, ¿no? Estudia algo con lo que puedas compaginar casa y este matrimonio y ya, ¿no? Y tu trabajo, porque no se tenía ese concepto de la mujer en el ámbito empresarial. O sea, era nulo o era pensar por qué una mujer podría dirigir una empresa, por qué una mujer podía crear una empresa, cuando eso era exclusivo de los hombres, ¿no? Claro. Los directores eran hombres, los jefes de departamento en su mayoría eran hombres y entonces era como difícil pensar que uno podría llegar a emprender, ¿no? Y faltaba mucho en nuestras universidades el abrirnos ese panorama de decir emprende, haz, no te conformes con el solo hecho de salir de la universidad e irte a un trabajo, ¿no? Donde tengas tus ocho horas y se acabó, ¿no? Y te regresas a casa a ser mamá de tiempo completo. Claro, entonces cree que este tipo de, ¿cómo lo podemos llamar? Como presión social o de alguna manera estas convenciones que tenemos socialmente, pues determinan lamentablemente muchas veces el futuro de muchas mujeres, ¿no? Así es. Tanto familiarmente, como decía, ¿no? Es que estudia algo con lo que puedas hacer familia y puedas atender a tu familia como si de eso se tratara, ¿no? Inclusive de alineamiento patriarcal se podría hablar un poquito, ¿no? O sea, lo que el mismo sistema te va orillando a que sean tus pocas elecciones que puedas tomar como mujer. Porque, a ver, tú encajas solamente en este sistema, en uno que está más limitado y además tienes otros obstáculos que a lo mejor un hombre, pues en cierta manera se ve desprovisto de esto. Por ejemplo, la educación de los hijos, sobre todo aquí en México, la que se ve que es la encargada de la educación tal cual centrar es la mamá. Entonces, una mamá, aparte de que tiene que velar por la educación de sus hijos, tiene que trabajar, tiene que desarrollarse, tiene que superarse, tiene que seguirse actualizando. Así es. Entonces, la carrera se vuelve un poco más compleja, ¿no? Sí, creo que ahora estamos ganando espacios en eso y la concientización hacia los hombres ha sido buena porque hoy veo yo parejas en donde el hombre ayuda perfectamente y él prepara la pañalera o la carga o carga al bebé. O salen y ya son los dos quienes están realizando las actividades o las gestiones del cuidado de la familia. Sin embargo, es una situación muy complicada, pero es la naturaleza que así es. De verdad que por mucho que uno se quiera independizar o que digas, bueno, yo puedo hacer muchas cosas, es bien cierto que el vínculo que existe entre los hijos y la mamá es un vínculo muy especial que no lo sustituye el padre. Por muy amoroso, por muy dedicado que sea, existe algo que todavía hace que nosotras las mujeres pues demos esa atención y veamos como prioritario el desarrollo de la familia, ¿no? Claro. Y Carmen, ¿cómo supera estos obstáculos sociales? Este estigma social, ¿cómo le hace Carmen para poder hoy en día estar al frente de algunas empresarias y dar ejemplo, no? Pues mira, yo creo que parte mucho del apoyo de tu pareja, de cómo, cómo te llevas esa relación, porque es un trabajo de dos, ¿no? Y definitivamente cuando tú sales de casa y te sales a hacer muchas cosas, pues dejas otras por ahí pendientes y tienes que empezar a ganar espacios y combinarlas, ¿no? Darle, darte el tiempo para estar pues con tu esposo, darte tiempo con los hijos, darte tiempo para el negocio, los clientes y las amigas, porque pues es una parte fundamental para nosotras. O sea, que no haya cafecito, que no haya este desayunitos o que no haya el vinito por las tardes, a veces es como algo que no, no debería de existir, ¿no? O sea, uno necesita eso para motivarte, ¿no? Entonces parte de allí, parte de ese proyecto de vida y que tú lo definas con tu pareja y digas, ok, vamos a trabajar o vamos a hacer esto en conjunto y entonces pues las reglas tienen que cambiar y te tienes que ir adaptando, ¿no? Dándote esos espacios, porque definitivamente el ganar el terreno de la mujer ha sido a pulso de sacrificios también, ¿no? Ahora con este gobierno donde tenemos una gobernadora, donde hay un impulso a que la mujer se desempeñe, donde hay oportunidades de escuelas, de salariales también, pues ya dicen las nuevas generaciones, bueno, pues no quiero ser el modelo clásico, quiero desarrollarme, quiero hacer todo lo que traigo en mente, pero en algún momento también quiero regresar a ser mamá, ¿no? Y quiero dedicarme a mis hijos, criarlos y otra vez remontar a la carrera, ¿no? Porque cuando ya te ves en un panorama en donde los hijos ya se fueron, pues ¿qué hacemos, no? Entonces hay que reinventar esa parte. Ok, es evolucionar constantemente conforme al paso del tiempo. Ahora, aquí en Aguascalientes, ¿crees que existan las oportunidades necesarias o la manera para que se vayan dando las condiciones materiales necesarias para que las mujeres puedan llegar a tener un desarrollo óptimo en la parte empresarial? Como por ejemplo que el Estado primero provea las materias necesarias, ¿no? ¿Qué podríamos decir educación para empezar o inclusive los apoyos económicos para que esto se pueda dar? Sí, yo considero que tenemos una oferta educativa muy buena. Hay universidades de muy buena calidad, públicas y privadas. A mí me ha tocado ver o interactuar con chicas de la UTA, de la UPA, de la UTR y tú dices, wow, o sea, tienen las instalaciones y tienen las condiciones realmente como para desarrollarse. Entonces, y al alcance, ¿no? Bueno, yo sé que ahorita la economía pues no está tan bien que digamos, pero bueno, hay oportunidades en donde pues con un pequeño esfuerzo también ya tienes tu universidad, ¿no? ¿Y qué hace esto? Bueno, pues ahora hay un impulso, hay programas de gobierno que son exclusivamente para mujeres en donde ya se les da esa oportunidad a quien quiera pues establecer un negocio, ¿no? Abrir, y muchos dirán, pues el changarrito, pues bueno, pues no importa, es un emprendimiento en donde ellas tienen la oportunidad porque les dan créditos, algunos a fondo perdido, algunos con intereses muy bajos para que desarrollen ese emprendimiento, ¿no? Y sobre todo el acompañamiento. Para eso siempre es necesario pues que cada una de las mujeres también voltee a ver sus herramientas y sus ayudas, ¿no? Y en esas ayudas pues pueden existir muchas asociaciones, cámaras que las pueden agrupar y que las pueden ir guiando también con con expositores, con este mentorías, etcétera, ¿no? Con con todo ese esas herramientas que son necesarias para que no se quede en el en el camino la el emprendimiento, ¿no? Ok, y en este caso entonces estas asociaciones de lo que se encargan es dar también empoderamiento a esa mujer que tiene o que quiere, primero que tiene la idea de querer superarse, ¿no? Porque parte de la idea, entonces se le da el acompañamiento necesario por la parte de capacitación, mentorías y además también el sostenimiento de la parte material, como tú dices, les damos exposiciones, damos la manera para que pueda darse a conocer su trabajo. Así es, así es, es importante que tú veas dentro de una asociación la oportunidad como para posicionar tu marca, como para que te ayuden, para que te desarrolles en todos los aspectos, ¿no? El ser humano necesita tener un desarrollo no solamente en lo profesional, sino también un desarrollo en la inteligencia emocional, un desarrollo espiritual y sobre todo también de la salud, ¿no? Que son ejes sobre los cuales el ser humano va transitando y si alguno de esos está mal, se desbalancea, ¿no? Y entonces es ahí donde hay que procurar que todos estos aspectos se cubran y que estemos sanas y que estemos como fortalecidas y capacitadas en todo lo que necesitamos para dar ese vuelo, ¿no? En el emprendimiento. Y qué mejor que siempre estar acompañadas con gentes que ya tienen experiencia, gente que de alguna manera ya pasó por donde está ahora esta persona, por el inicio y si no por la innovación y que ya traen un caminito y que te pueden dar un panorama de lo que hicieron y que tú puedas aprender de ellas, ¿no? Sí, pues si ya pasaron por el camino, a ver, por acá es por dónde, ¿no? Sí, y a veces uno no entiende, ¿no? A veces uno dice, no, yo quiero andar mi propio camino, ¿no? Remar mi propia canoa y pues está padre, pero a veces hay cosas que si ya están probadas, pues date la oportunidad de seguirlas y probarlas y después en otro punto, pues prueba otra cosa, ¿no? Claro, pues, ¿qué les parece? Seguimos hablando en el segundo bloque de las condiciones que creo que son más, aparte de que solo hay empleo, hay otras como la seguridad, la salud pública, todo esto que implican que la mujer pues tenga un buen desarrollo, ¿no? Así es. Vamos a hacer un corte. En Veolia Aguascalientes, implementamos por primera vez en el territorio del Bajío la más avanzada tecnología de gas helio para la detección de fugas no visibles, logrando rescatar en un periodo de dos meses más de dos millones de litros de agua potable por día, lo equivalente al abastecimiento de 2.500 hogares. Comprometidos con la preservación y rescate del vital líquido, en Veolia somos punta de lanza en innovación. En el Gigante de México, apoyar a la economía de las familias es una prioridad. Para el ciclo escolar 2023-2024, se destinaron más de 50 millones de pesos en uniformes escolares que serán entregados a niñas, niños y adolescentes. En el IEA trabajamos todos los días para hacer de Aguascalientes el gigante de la educación. ¿Escuchas? Es el corazón morado y amarillo de todos los mexicanos. Hemos aprendido a nunca darnos por vencidos. Nos atrevemos a amar con el corazón entero. Y a impulsarnos para lograr lo imposible. Aquí es donde empiezan los sueños. Que sí se hacen realidad. Caminar. Correr. Volar. Teletón late en el corazón de todos los mexicanos. Teletón, orgullosamente tercos. Construyamos el mejor estado de la república. Formemos los mejores deportistas. Ingenieros. Doctores. Hagamos que el campo exporte nuestra esencia. Nuestros sabores. Nuestros colores. Aguascalientes. Tierra de trabajo y soluciones. El Gigante de México. Aguascalientes. ¿Cuántos destinos te quedan por descubrir? Disfruta el viaje. Kia Forte. Kia. Movement that inspires. Hagamos de este estado un lugar diferente. Lleno de vida. Niñas y niños. Jóvenes y adultos. Llevó el momento de construir. Lograr un estado donde los sueños de todos se puedan cumplir. Tierra de trabajo y soluciones. Aguascalientes. El Gigante de México. Aguascalientes. Descarga la aplicación de Ultra México en tu Roku. Disfruta de todo nuestro contenido desde tu pantalla de televisión. Descubre la forma más sencilla de ver nuestros programas a la hora que quieras, así como nuestro contenido en vivo. Descarga nuestra aplicación ya. Descarga Ultra México en Roku. El nuevo acceso oriente a Calvillo Pueblo Mágico brindará vialidades y andadores que harán más fluida la movilidad, facilitando a calvillenses y turistas el desplazamiento peatonal y vehicular en un entorno más agradable. Esta acción de cambio que propone el gobierno de Calvillo refrenda el compromiso de consolidar el calvillo atractivo que todas y todos día a día estamos construyendo. Y estamos de vuelta, estábamos platicando acerca de las condiciones que nos presenta México, bueno, en específico a las mujeres y en específico a Aguascalientes. Creo que es importante tener en cuenta varios factores, no solamente que haya empleos, porque empleos pues vemos vacantes por todos lados. Pero el asunto aquí es, hay buenos trabajos, hay buenas condiciones, por ejemplo, es seguro para una mujer salir a las cinco de la mañana viviendo en el oriente de la ciudad, por ejemplo. Digo, me estoy yendo muy extremo, pero es la realidad. Digo, nuestra realidad es que quizá no sea tan seguro tomar ciertas rutas para ciertas mujeres también. Sí, yo creo que en materia de seguridad todavía tenemos áreas de oportunidad, se han hecho buenos intentos, pero todavía tenemos ahí una batalla que librar. Y es que efectivamente las condiciones para las mujeres son más inseguras que para los hombres. Y esto habla un poquito de la cuestión en cuanto a la fuerza que nosotras tenemos menor a ustedes y también a la cultura de los hombres. Es el empoderamiento que vamos ganando, pero nos falta esa parte de concientización del hombre, de que el hombre sea como el protector de la mujer, no el agresor. Y hay mucho, muchísimo trabajo que hacer en este tema, porque Aguascalientes todavía tiene esa parte donde el machismo nos está refrenando, no? O sea, hay que hay que trabajar mucho todavía en esa parte. Que no es un tema totalmente que le corresponda a seguridad pública o al gobierno como tal. Digo, es una deuda histórica, no? Sabemos que es un tema cultural que lo traemos desde el siglo pasado, si no es que desde antes que la mujer peligre estando sola, no? Digo, qué fenómeno tan terrible que en nuestro país, pues los feminicidios vayan a la alza, los ataques, los abusos. Digo, nada más un dato relevante en Aguascalientes es de los estados que registran menos feminicidios en lo que va del 2023. Van dos feminicidios en Aguascalientes en lo que va del 2023, de acuerdo al secretario ejecutivo. Sin embargo, Aguascalientes es de los estados que más registra violencia familiar, delitos que tienen que ver con la violencia familiar. Así es. Y es el año que más ha registrado desde 2018. Es decir, este este año se está poniendo realmente violento. Sí. Ahí para las mujeres, claro, para el hogar en general. Digo, se le conoce como violencia familiar, sin embargo, normalmente quien violenta, pues tristemente es el hombre, no? Sí, claro. Así es. Mucho que trabajar y mucho que hacer en la cuestión de la educación, en la educación en valores, no? En la educación en que la mujer debe ser cuidada, protegida. No débil, no confundir esa idea de protección con debilidad, sino realmente porque las cuestiones para la mujer son desiguales. Entonces, desde casa, si hacemos esa conciencia con nuestros hijos y empezamos a crearlos, más bien a educarlos con valor, es cuando cuando hay un cambio, no? Y el tejido social en Aguascalientes necesita mucha atención porque hoy en día, pues por la economía tiene que salir a trabajar el papá y ya también la mamá. Y los hijos se quedan en casa, solos, al cuidado de la televisión, si bien nos va o en la calle, en la calle donde lo que aprenden, pues no son valores, sino lo contrario, no? Entonces es ahí donde decías hay espacios para que la mujer trabaje o las condiciones, pues realmente no. A veces tenemos que entrarle a jornadas muy largas, no? Por ejemplo, en el sector de la seguridad, la mujer trabaja jornadas entre 12 y 24 horas, si no es que más, si no es que más a veces, porque la gente dice no sabes que sabes que necesito trabajar más porque tengo que pagar la luz, el agua, el teléfono y ya no nos alcanza, no? Trabajamos los dos y vivimos en un pie de casa y aún así no nos alcanza, no? Por las cuestiones propias de la economía, entonces es un tema delicado porque hay una línea muy delgada. Cuando salimos por una necesidad como mujeres a trabajar y no te queda de otra porque tú eres la que mantienes la casa, pues tienes que apostarle a estar con tus hijos en la noche o en el tiempo que te quede reforzando esa parte de los valores, no? Pero si no te alcanza el tiempo para eso, porque tienes que estar generando el recurso para para que coman tus hijos, para que les puedas pagar una escuela, por mínimo que sea, pues entonces hay como que la descomposición familiar entra, entra mucho más fuerte, no? Y se generan estos problemas, por ejemplo, en el oriente, porque hay hay una desintegración familiar muy marcada. Sí, claro, el oriente de Aguascalientes creo que es donde más incidencia delictiva hay en todo el estado, incluyendo los municipios. Entonces, no sé tú, Oscar, cómo ves este fenómeno de de si Aguascalientes tiene violencia familiar se ha sabido, pero el asunto qué es ese? Entonces, cómo cómo ponemos las condiciones para que la mujer tenga un trabajo teniendo en cuenta que muchas veces es que nace la comida? Es complejo, verdad? Y tiene que cumplir las mismas horas que el hombre, no? Es complejo, prácticamente es lo que mencionaba hace un momento donde a ver todos como seres humanos queremos el desarrollo de nuestra propia persona. Así es, el desarrollo de nuestro ser y se supone que, como dice Maslow, pues todos aspiramos a llegar a la cumbre de la pirámide del desarrollo, que es pues el trascender, el autodesarrollo. Pero por una parte, pues hay que complementar esto con un desarrollo primero económico. Claro. Cómo voy a desarrollar? Cómo voy a poner estas condiciones materiales? Aparte, hay que también tener en cuenta el desarrollo intelectual. Entonces hay que estudiar, hay que avanzar, hay que capacitarse. Llamémosle académico, desarrollo académico. Pues es que si necesita, si es que no, porque el mismo sistema te premia y te obliga a que tengas esta parte de una especialización académica y encima la de esa el desarrollo que se tiene o se debe o muchas buscan con mujeres el desarrollo de ser madres. Híjole, pues ahí es otra otro camino que también se tiene que desarrollar y a ver, no manches, y aparte sé feliz y aparte. Claro, hace ejercicio y toma agua. Y aquí ahora sales al pan. Y otro asunto que también veo un fenómeno en Aguascalientes, en general no solo para las mujeres, es que si hay universidades y hay muchas y de buena calidad y de mala también, el asunto es que ya es muy fácil tener un título universitario. Sí, por lo tanto, muchas personas tienen acceso y por lo tanto el campo laboral cada vez se hace más pequeño y se reduce también porque ahora lo que necesitas, tienes que competir. Claro, ya tienes el título y ya es fácil tener una carrera, digamos, más fácil en comparación con otros años, pero ahora sales a competir porque pues hay muchísima gente titulada. Claro, eso aparte, híjole, si lo pones en cuenta en esta suma de cosas que hay que tomar para arrancar la carrera, el hecho de que tienes que competir ya en una sociedad que también se está capacitando constantemente, eso te obliga a cada vez más tener que capacitarte para poder accesar, es importante entonces esta parte de tomar en cuenta de que la mujer y todo lo que vive a su alrededor y circunstancias en cierta manera si la ponen desventaja con la parte del hombre. Definitivamente es una carrera contra el tiempo, porque tienes que jugar roles específicos como mujer, de los cuales no te puedes desasociar, no puedes tener un hijo y decir ya lo tuve a Dios, no, tienes que ser madre y madre implica tomarte el tiempo para transmitir valores, para educar también en las cuestiones espirituales y hacer la revisión de que esa persona que está bajo tu resguardo, pues vaya caminando. Creo que ahora es muy importante la suma de los esfuerzos, porque en una familia anteriormente el esquema era que la mamá era la que tenía que hacer todo y la mamá era la que se levantaba y lavaba y planchaba y hacía la comida y preparaba los lunches, sacaba a los niños a la escuela y bueno, era la superwoman, pero creo que hay que concientizar hoy a las familias en el trabajar en equipo. Es súper importante que hoy nuestros jóvenes también pues sepan desde hacer algo de cocina, que sepan su costura, que sepan y que esos roles nos los repartamos en casa, no a bajas edades, pero sí educar al niño con la conciencia de que debe participar, recuerde que es parte de una comunidad y no puede alejarse de las obligaciones o de los trabajos, entonces el esquema tiene que ir evolucionando a que hoy las mamás que tenemos que salir a trabajar, pues demos esas instrucciones, esos valores y esa capacitación a nuestros hijos para que ellos sean parte del trabajo que conlleva una casa. Ahí empieza, fíjate que curioso, a cada rato nos dicen que tenemos, como nos mencionan esta parte del feminismo que los hombres tenemos que deconstruirnos, esta deconstrucción, creo que la verdadera deconstrucción parte desde la educación primera, donde le dices a tu hijo, a ver, no eres un superhéroe por lavar trastes amigo, y no te hace especial el hecho de que sepas cocinar, eso lo hace cualquier ser humano funcional, cualquier ser humano que ensucie un plato, que ensucie un plato, esto no es especial, eso es de construcción, el entender que no hay tareas que son específicas para las mujeres, como el hecho de saber cocinar, no es específico, es para sobrevivir, es para sobrevivir, y se los digo de verdad, se los decimos cuando llegas solo a tu casa y dices, ah, ok, entonces, el hombre no vive de huevo, entonces, vive de cereal con leche, es supervivencia a fin de cuentas, y desde ahí, lejos de que creo yo que una deconstrucción más bien, comienza el cambio generacional, comienza el, porque ese niño no tiene necesidad de deconstruirse, porque no se construyó de otra manera, es una oportunidad para empezar de cero, Exacto, para empezar de cero, inserta seres humanos que sean funcionales en la sociedad, responsables, porque además tienes que pensar más allá, cuando eres padre, tienes que pensar en que no vas a estar siempre, y luego entonces, ese hijo que tú traes, y que con mucho amor lo cuidas, lo sobreproteges, ¿qué va a hacer si tú faltas? Entonces, prepararlos para que sean autosuficientes e independientes, debería de ser hoy el modelo normal en una familia, y no por falta de amor, porque tú no dejas de amar a tu hijo, desde el momento que lo concibes, desde el momento que lo tienes por primera vez en tus brazos, lo amas, hasta en la misma forma que cuando se va de tu casa, ¿no? Y que está a la distancia, entonces, no es cuestión de amor, y no es cuestión de que no lo quiero, más bien es cuestión de sumarle valor a su vida, que sepa que es tan responsable y tan capaz como la mujer en los temas de casa, y que no denigra, porque también esa es la mentalidad de veces, porque, bueno, ¿cómo voy a lavar un traste, no? Exacto. Pues así como lo usaste, y como lo ensuciaste, pues así lo puedes lavar, ¿no? Así es, y de igual manera, la mujer, entender que también sus roles son muchísimo más amplios que aquellos que le quieren dar la construcción de este sistema, tu rol es muchísimo más amplio a lo que tú quieras elegir, a lo que quieras hacer, tienes la misma capacidad para poder estudiar, para ponerte... Estamos en una época tan grande para la mujer, donde todas las batallas que tuvieron que luchar desde hace años, ahorita están fructificando, faltan muchas por batallar definitivamente, pero al menos, por ejemplo, el derecho al voto, el derecho a la voz, el derecho a participar, el derecho a poderse desarrollar, el derecho a elegir, el derecho a decidir, tener una familia, el no tenerla, el ser empresaria, el ser artista, y tener esta capacidad de desarrollo en el mundo, pues es amplio para las mujeres, ¿no? Pues sí, efectivamente, y Carmen, pues agradecerte que nos hayas visitado, aquí está tu casa. Muchas gracias. Gracias por ilustrarnos en este tema, y que es posible que, a pesar de que ciertas condiciones por cultura, no están hechas para que la mujer sobresalga, es posible, ¿no? Así es, un placer de verdad estar con ustedes, yo soy la que agradece el espacio, y qué bueno que den estos espacios para que se pueda escuchar la voz de una mujer, pero no con el afán de decir estamos en la supremacía, sino solamente con el afán de construir, ¿no? De que se conozcan todos los aspectos en los que influye la mujer, y que definitivamente va ganando terrenos y que no se van a parar. Sí, no se trata de ser separatistas, se trata de avanzar todos juntos, hombres y mujeres, porque es la sociedad, la sociedad, todas la vamos haciendo, ¿no? Perfecto. Para algo somos dos, ¿no? Y somos un par. Exactamente. Pues ahí lo tienen amigos de La Taberna, síganos en nuestras redes, a mí me encuentran como ¿Y cómo te encontramos a ti, Carmen? Acá me encuentran como Carmen Dena. Carmen Dena, así es. Perfecto. Veráspera, adastra.